Como se le iba a decir, espérate yo, men, pa' que te tome la cerveza Sigue maniando, sigue maniando El amor dice que no puedo cocinar Puro friolito y puro catamal Si no tengo hambre no me voy a cocinar Pero me lo dicen que no puedo cachimear Frijolas podrido Me gusta los frijolas podrido Frijolas podrido Frijolas podrido Crema con gelote yo me sirvo más y más Tortilla con quesito, ay me voy a omitar ¿Dónde está María? No me quiere contestar Frijolas y quemaron Frijoles podrido Frijoles Frijoles Friole molido con crema Arroz con habichuera Me cuesta tolgarse mi huela Me gusta como se mueva Me lo das mi limonera ¿Dónde está mi tortilla? Cuidado frioles se quema Friole molido con crema Arroz con habichuera Me cuesta tolgarse mi huela Me gusta como se mueva Me lo das mi limonera